pues llegamos al final del programa y lo prometido es deuda aquí hemos montado como un mini escenario delante de la mesa y hemos puesto un teclado que carlos y dice que está bien está bien además por favor importante nos lo han dejado claro si te sale mal no lo tires contra nada que no está colchado el estudio yo siempre me equivoco sabes porque si te equivocas seguramente nosotros no nos vamos a dar cuenta bueno dejamos el productor y yo canto no te vengas ahora bajo que has tenido momentos muy bonitos muy bonitos cantados por carlos en durante el confinamiento y sin confinar es muy bonito muy bonito navideño estamos ya entrando en la época navideña de hecho yo creo que hoy ya te podemos decir feliz navidad qué bonito gracias por haber estado aquí carlos y y downtown cierra nuestro marca gaming de esta semana un lujo carlos y hoy con nosotros a vosotros los esperamos en siete días los esperamos en siete días los esperamos en siete días la verdad y que gracias por habernos I'll switch up my panic, I love to be ironic I'll switch up my panic, I love to be ironic Baby, baby, you're leaving the town Baby, baby, you're leaving the town Baby, baby, you're leaving the town Baby, baby Long time before, long time before 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 Living in the downtown You know And you can feel the bitterness Stop and the rhythm is growing Way way long time before But the bothers are Switched by panic I love to get running Switched by panic I love to get running I love to get running Hasta aquí Marca Gaming Show Nos encontramos la semana próxima En Radio Marca y MarcaGaming.com